Bueno, la verdad que nos viene muy bien. Tienen la posibilidad de estos partidos. Los tomamos con mucha seriedad porque vamos a tener mucha información de cada partido. Así que estamos contentos de tener esta posibilidad. Y viene justo como para poder realizar un buen trabajo. Lo estamos precisando. En esta segunda semana de trabajo, ¿qué evaluación haces con este nuevo plantel, este nuevo objetivo? Bueno, la verdad que muy contento por lo que estoy viendo. Por la actitud de los jugadores, por las ganas, por la calidad técnica que estoy viendo. Así que en este comienzo de trabajo creo que mejor no pudo haber sido. Y bueno, pero obviamente que ahora cuando comiencen los partidos vamos a tener más... ¡Gracias!